Bueno, Torment of Souls, un juego, me han dicho que lo desarrollaron en Chile o algo así, hace poco me dijeron, no tengo idea de si es correcto el dato, pero un juego que por lo visto está inspirado en los Resident Evil y en Silent Hill y demás, en las Resident Evil y en las Resident Evil, y que por lo visto está bastante guapo, salió hace relativamente poco y me han hablado muy bien de él, o sea, no he leído prácticamente nada del juego, no he visto nada prácticamente nada del juego, pero me causó buena impresión lo poco que vi y digo, lo voy a jugar, así que, boom, vamos para el juego. Si por lo que sea se ve ralentizado o algo, que espero que no, pues lo intentaré arreglar para el próximo stream, supongo. Vamos a ver esto. De hecho, debería hacer una escena sin toda la mierda en pantalla. Ok. Me molaba mucho el rollo hace tiempo, tal como va vestida, pero sin el vestido ese blanco debajo. Eso, si fuera negro. Estaría guapísimo el conjunto. Una carta para mí, nunca recibo cartas. Voy a tener que estar traduciendo como con el Kiseki. Como sea mucho texto, estamos jodidos, gente. Pero bueno. Hacia, o sea, para Caroline Walker, en, pues, una calle en Canadá, de John Doe, del hospital. De un hospital que se llama Blackwood, de Blackwood Island, en Canadá. Ok. O sea, somos canadienses. Debería mirar la parte frontal de la carta para ver quién la manda. Pero sí, ya lo he visto, gilipollas. Vale. Ah, o, vale, que se amplía el puto texto. No voy a tener que hacer, esto también lo hacía mucho en el Sadden Hill, que me ponía... De John Doe, del Wilbur Hospital, de Winter Lake, Blackwood Island, Canadá. A Caroline Walker, que en su puta casa vive. Ah, que le follan esto. Ok, ya me dejas abrir la puta carta. O sea, vale, esto es interesante. Porque yo he intentado abrir la carta de primera, pero me decían... Ahí había un trigger. Me decían, quizá debería mirar. O sea, debería mirar quién me la está enviando la carta antes de abrirla, ¿no? O sea, que eso era un trigger. Si vamos a tener que estar atentos a triggers, a cositas y demás, a la hora de interactuar con objetos, esto puede molar. Ah, you just think you can abandon us here. Ah, ¿te crees que puedes abandonarnos aquí? Y no sé si es que mi pantalla está sucia, pero aquí yo veo una silueta de una persona estirando el brazo. O estoy paranoico. No, son solo manchas que han puesto, pues lo han... Han hecho la foto de puta madre. Sí, son manchas. Ah, vale, parecen dos crías bastante gemelas, diría yo. Bastante gemelas. Dice... ¿Crees que puedes abandonarnos aquí? Ojo. Creo que lo tengo demasiado alto. Como haya screamers o algo, me vais a ver botar en la puta silla. Pero fijo. Ah, una fotografía dañada de dos... Ah, joder. Esto no es friendly con los no angloparlantes, porque no me da tiempo a traducir. Una fotografía dañada de dos chicas que parecen gemelas. Pues eso lo había dicho yo también. Ah, ¿crees que puedes simplemente abandonarnos aquí? Pero tiene súper en español, ¿no? Ah, pues primera noticia. Ahora lo... Lo busco, porque si tiene súper en español estaría... Estaría guapísimo por ahí. Han pasado dos semanas desde que recibí esa carta del Wilderberg Hospitalism. Desde entonces no estuve bien. No puedo sacar la imagen de esas dos chicas pequeñas de mi cabeza. No puedo dormir. Y cuando soy capaz de caer dormida, solo tengo horribles pesadillas. Ah, necesito continuar adelante. ¿Cuál es el significado de todo esto? Necesito saber qué está pasando. ¿Cuál es el significado de todo esto? Voy al Wilderberg Hospital esperando encontrar algunas respuestas acerca de esta extraña foto. Ah, Master Tonipa. Muy buenas, tío. Me entiendo hace 3 días el parche con su... Espera, espera, espera. Pues puede que no lo juegue hoy, entonces. Puede que no lo juegue hoy, entonces. Porque si han metido el parche con su... En español, lo voy a instalar y lo jugamos en español mucho mejor. Porque como tenga esta introducción todo el rato, voy jodido. Vamos a dejarlo en una pequeña introducción. Ojo. Ok. Vamos a dejarlo en una pequeña introducción. Y cuando lo pueda jugar en español, porque es que si no... Voy jodido. O sea, que puedo traducir y demás. Pero como tenga mucho texto o algo, se me complicaría. Y aparte es mucho mejor si lo podemos ver en español y demás. Así que... Vamos a ver esto en un momento. Porque nos han robado los riñones. No jodas. Le han metido tremenda hostia nada más entrar. O sea, parece que la foto era un baiteo. Se ve en media teta. Espero que no me valen en Twitch. Y nos han hecho la típica de robarnos los riñones. Y dejarnos en una bañera. Oof... Oof... ¿Para ser esto un hospital? Oof... La sala de robarte el riñón un poco... Pero eso es una bañera de mierda en un cuartucho de otro chungo. Vale. Empieza a jodizar la cosa. Vale. Nos vestimos como si nada. No nos quedan unos cuantos órganos. No nos quedan unos cuantos. Pero... Es que ahora tengo ganas de jugar, tío. O sea, que han metido hace tres días el parche en español. Debería jugarlo en español. Entonces... Voy a jugar simplemente un poquito. Es que me apetece, coño. Voy a jugar un poquito. Y luego ya veré qué hago con el coso en español. ¿Por qué estaba conectado a este respirador? Pues porque te han robado los riñones. Ah... Bueno, empieza guay. Respiradores y osciloscopios. Ah... ¿Qué me han hecho? Pues tócate aquí y si tienes... Eh... Grapas... Ah... El que no tienes riñones y te quedan como 12 horas de vida. Yo que tú iría a una máquina de diálisis. Ah... Y te han pinchado el ojo también. No, espera. Le han sacado el ojo. Le han sacado el puto ojo. Ya, Wean han aprovechado para sacarle los riñones también. Sip, le han sacado el ojo. Bueno, algo le habían robado, está claro. Ah... 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 Ya se le ha pasado el... El chungo mental. Ah... ¿Me puedo mirar? Oh, Dios. Ah... ¿Qué me han hecho? ¿Quién podría hacer una cosa tan horrible? ¿Quién podría hacerme una cosa tan... ¿Quién podría haberme hecho una cosa tan horrible? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno... No tengo ni la cabeza ni para hablar en español como para hablar en inglés. Ah... ¿Qué? Okey... William... William... Eh... El diario de William Gildbergers. Ok, vamos a leerlo Ok, vamos a leerlo